No cesan las fallas en el sistema de transporte colectivo SCT Metro y nuevamente el servicio se ve afectado en la línea 2 que corre de cuatro caminos a Tasqueña. En su cuenta de Twitter, el Metro informa que se revisa el sistema de conducción en uno de los trenes, por lo que la marcha es lenta y tardarán al menos 10 minutos en repararlo. Usuarios de redes sociales se han expresado así ante la nueva falla. En esa misma línea, durante la noche una joven se lanzó a las vías del Metro en la estación normal, por lo que se realizó un corte de corriente para poder rescatar a la mujer que solo resultó con golpes. ¡Suscríbete al canal!